saludos amigas y amigos de qué belleza de oferta bienvenidos bienvenida una vez más a este su canal de cuponeo en puerto rico este vídeo de hoy va a ser un vídeo totalmente diferente ya que hoy logramos un poni al completamente gratis un cepillo el cual todos ustedes habían cuponeado la semana pasada en unos glitch que hay en la tienda de cbs y es sobre este cepillo que está aquí es de la marca de con él pero de la marca cara que es la infiniti pro by con él este cepillo quizá pude haber agarrado otra cosa pero como ustedes habían mencionado este cepillo en varios vídeos no me quise arriesgar en coger otra cosa tenía ganas de hacerlo pero no me atreví y a falta de pan galleta así que nos vamos con este quiero decirles que yo tenía el pelo recién lavado el cabello recién lavado y este ya me he hecho la mitad del cabello y miren qué suavecito no me puse nada no tengo ninguna mascarilla no tengo nada el cepillo es éste con él tiene tres funciones tiene el high el medium el low y tiene tres diferentes celdas tiene esta que plateada es donde está caliente tiene unas en silicona que son estas que están aquí como unas pollitas negras y las otras son en nylon estas que están aquí a los alrededor son en nylon así que es lo que les voy a leer es la introducción del cepillo y dice cepillo alisador infiniti pro by con el sistema abrillantador diamond riles combina cerámica diamante y la tecnología iónica para ayudar a transformar el cabello tecnología iónica avanzada el generador de iones que es éste esos rotitos que ustedes ven ahí es el generador de iones emite millones de iones negativos que aplanan y sellan la cutícula del cabello la cutícula del final del cabello reduciendo el frizz o sea que se le ponga así puffy y dejando el cabello brillante y dócil combinación de celdas de nylon silicona y cerámica diamante guían suavemente el cabello para resultados suaves y sedoso el cepillo está hecho con un revestimiento de cerámica y celdas de nylon para ayudar a suavizar y alisar el cabello con menos daño calentamiento instantáneo potente de hasta 400 grados fahrenheit para todo tipo de cabello control iónico del frizz y su el cablecito es giratorio adicional tiene una garantía de cuatro años con el fabricante me encantó yo le hice el cabello a mi hermano que tiene el pelo lacio yo tenía el pelo miren miren qué suavecito y lo que hizo es para que ustedes puedan ver cómo se divide bien voy a agarrar una parte más pequeña esta ya está planchadita pero quiero que ustedes vean cómo se divide el cabello cuando yo lo bajo y con la suavidad que baja vieron cómo se va dividiendo y calientito y esas miren qué brillosito yo no me he echado nada nada pero quería hacer este review desde cero así que vamos a agarrar la parte de arriba un cantito de cabello de la parte que está un poco húmeda el cabello ni me lo es este cepillado así que vamos a este cantito de cabello esto es lo que me falta por arreglarme y vamos a ver cómo funciona este es el cabello sin nada este es el antes vamos a ver cómo queda después yo no sé ustedes pero yo lo paso así si ustedes tienen alguna manera más chévere o mejor lo llevo hasta arriba y lo pego bien chévere miren cómo se va viendo y lo voy bajando el baja bien suavecito y ustedes vieron que yo ni me lo cepille aquí lo paso y cuando está un poco húmedo mi cabello deberíamos tener otra porque está caliente otro cepillito o una puñita o algo para ahora bien miren qué rapidito yo tengo el pelo recién lavadito y está húmedo y aquí está este es el resultado de la pasadita aquí en menos de un de que de 30 segundos miren qué suavecito ahora sí miren esto qué ustedes piensan qué creen está súper súper suavecito súper sedoso qué ustedes piensan a mí yo les voy a decir la verdad a mí me encantó me encantó porque si no estuviera húmedo como está mi cabello porque lo lave y está húmedo quizás ni siquiera tengo que darle más de tres o cuatro pasadas pero miren cómo está lo que era el antes y el después vamos a secar esta parte y ahorita les dejo el resultado final súper yo no me lo he peinado ni nada para que entre bien chévere porque como está mojado ella va secando el cabello también me voy a terminar de hacer el cabello y en unos momentitos les voy a dejar cómo terminó el cabello luego de usar esta plancha cepillo nunca había tenido una así tengo el de Revlon no he hecho review del de Revlon porque es que no sé como que no me encanta el cepillo de Revlon todo el mundo le gusta pero pues no sé a mí como que no me encanta pero miren esto este sí me gusta mucho porque pienso que simplemente puedo pasarme el cepillo de esta manera y miren qué brillosito queda mientras que se brote bueno voy a terminar de plancharme el pelo con mi cepillito y ya volvemos en 5 4 3 2 1 vean el resultado de este cepillo de Conner bueno este es el resultado casi 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 final miren esto aquí estoy quiero que vean esta es la pollina miren qué bonito a mí me encantó me encantó mucho ahora lo que hago es que me cepillo el cabello miren normal como si me estuviera cepillando por las mañanas el calorcito lo aplana bien chévere miren el brillo que le dan yo todavía no me he hecho gotitas no me he echado ningún acondicionador de nada todavía nada y vamos a ver yo me peino así para el lado y con el mismo me peino y mira qué bonito miren qué chévere así que este es el resultado del cabello ¿te gusta? sí mi hermana dice que tiene 10 ella dice que le voy a poner aquí la foto de cómo ella tiene el pelo súper lacio el mío no es nada lacio y ella yo se lo hice y le quedó bien chinito la realidad le quedó súper chinito les voy a dejar aquí la foto un solo comentario respecto al aparatito este uno solo y es que hay que tener cuenta que no les vaya a pasar como me pasó a mí que cuando estoy cepillándome el cabello hago esto y miren yo voy haciendo esto de momento sentí como que estaba frío y es que como pongo el dedito aquí lo bajé de temperatura y no me di cuenta esta temperatura esta que está aquí es la más alta y está a los 400 grados cuando cuando está roja completa en esta está mediana y en esta está apagada esta está en low low ahí está low medium y high cuando deja de palpadear es que ya está completamente en los 400 grados Fahrenheit pero me di cuenta que me estaba cepillando en algunas ocasiones y dije contra está frío pues miren fue por eso fue porque me pasó eso que miren que chévere me encanta me encanta aquí les dejo el resultado final de nuestro cepillito de la marca de si tú lo has usado me encantaría saber tus resultados y me gustaría saber también qué opino sobre el cepillo cuánto te costó a mí me salió completamente gratis a través de cbs y lo que es que hubo esta semana bueno mis amores aquí les dejo todo un besito que pasen ay la luz como que cambió que pasen una hermosa noche y nos vemos mañana en un nuevo un nuevo video de cuponeo aquí en que belleza oferta besito chao chao